Llegó el momento de registrar mi información, de hacer la encuesta que da la clasificación. Va a ser identificado si ser beneficiario de todos esos programas y ayudas del Estado y que llegue a quien más lo necesita hoy. Consiste, a usted lo ve. Tan solo acérquese a la oficina municipal, hacer la encuesta es gratis, no se deje engañar. Consiste, a usted lo ve. Y si llega un nuevo integrante al hogar o cambia de ciudad, la encuesta debe actualizar. Consiste, a usted lo ve. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.